De Leites, Caminos Somos dos seres con el mismo destino Hemos de unirnos para dar vida al amor Somos dos seres con el mismo destino Hemos de unirnos para dar vida al amor Dos corazones, un mismo sentimiento Que latirán juntitos por el mismo amor Dos corazones, un mismo sentimiento Que latirán juntitos por el mismo amor Amarte me parece un sueño de ilusión Sabes que solo tuyo es mi corazón Amarte me parece un sueño de ilusión Sabes que solo tuyo es mi corazón Tendremos hijitos fruto de nuestro amor Los dos felices con la bendición de Dios Habrá cariño en nuestro humillito de amor Y un amor puro solo de nosotros dos Amarnos siempre nos parece un sueño de amor Amarnos siempre nos parece un sueño de amor Somos dos seres con el mismo destino Hemos de unirnos para dar vida al amor Somos dos seres con el mismo destino Hemos de unirnos para dar vida al amor Dos corazones, un mismo sentimiento Que latirán juntitos por el mismo amor Que latirán juntitos por el mismo amor Amarte me parece un sueño de ilusión Sabes que solo tuyo es mi corazón Amarte me parece un sueño de ilusión Sabes que solo tuyo es mi corazón Tendremos hijitos fruto de nuestro amor Todos felices con la bendición de Dios Habrá cariño en nuestro humillito de amor Y un amor puro solo de nosotros dos Amarte me parece un sueño de ilusión Tendremos hijitos fruto de nuestro amor Todos felices con la bendición de Dios Habrá cariño en nuestro humillito de amor Y un amor puro solo de nosotros dos Amarte me parece un sueño de ilusión Amarte me parece un sueño de ilusión Amarte me parece un sueño de ilusión Gracias.